Que ven que te fuiste, ya no estoy tan triste O el hombre del que te enamoraste ya no existe No sé qué me diste, ni por qué lo hiciste Pero desde ese momento mami me perdiste Otro te desviste y otra yo desvisto Tú si quieres haz como que ya no existo Nena no hay delito, no te necesito Si esto te lastima que me perdones Diosito Logré superar mis conflictos A tus besos ya no soy adicto Me la paso con varios culitos